...regiversaron la realidad de las violaciones a los derechos humanos. La Comisión Vález establece que los medios avalaron sin reservas la versión oficial... ...sobre los indicios de la represión en curso. Por eso no constituyeron un freno a las políticas represivas impuestas por el régimen militar... ...y respecto de la tortura no hicieron directa denuncia de ella. No había mucha más capacidad de maniobra, entonces tal vez se hizo lo que se podía. No sé, es fácil después decir, yo debería haber hecho más. Si la prensa chilena masiva hubiese tenido una actitud más coherente... ...con un discurso de respeto a las libertades, probablemente se hubiesen podido salvar vidas. Algunos periódicos como Tribuna usaron constantemente adjetivos como terroristas y vendepatrias... ...para referirse a las víctimas de detención y torturas. La segunda llegó a titular Exterminan como ratas a miristas... ...atribuyendo una serie de asesinatos a purgas internas dentro de ese grupo. En tanto, Televisión Nacional difundió supuestas confesiones grabadas por la CNI en sus recintos de tortura. Lo pasan muy mal los detenidos del Estadio Nacional. Están muy angustiados. Pero no. Porque tienen tiempo hasta de formar improvisadas orquiestras. El patito chiquitito no quiere ir al mar, porque el agua salada no sabe nadar. El patito chiquitito no quiere ir al mar, porque el agua salada no sabe nadar. Al patito lo llevaron detenido el Nacional. Al patito lo llevaron detenido el Nacional. Y el patito así decía... Canal 13 también se movió entre distintas tendencias. En algunos casos, como en esta nota sobre el campo de concentración del Estadio Nacional... ...avaló y difundió sin reservas la versión oficial de los hechos. Nadie está abandonado a su propia suerte. Y si alguno se enferma, recibe inmediata atención en el completísimo hospital de campaña... ...que hay en las afueras del estadio junto al velódromo. Pero también hubo espacio para la presencia de denuncias. En especial a través del Comité Propas y la Vicaría de la Solidaridad. En 1976 también se cubrió la llegada al país del ex vicepresidente Bernardo Leighton... ...que había sobrevivido a un intento de asesinato perpetrado por la Vina. Fue una realidad compleja. Medios como El Mercurio y la revista Que Pasa... ...sólo insinuaron críticas a los casos más extremos de violaciones a los derechos humanos. Mientras, revistas como Mensaje, Apsi o Análisis... ...fueron las pioneras en denunciar los crímenes. Un informe que también abre la autocrítica sobre la responsabilidad de la prensa.